Supervisa Carlos Rodríguez. Son 10 rounds de 3x1, categoría Superligero. Nos avisa Pablito Chacón, Luisito Leda, amigos. Pablito Chacón es campeón mundial, que el jueves, duelo de argentinos y mexicanos, en el Polimén y en Mendoza, dos títulos latinos del Consejo Mundial de Boxeo. Javier Chacón enfrentando a Humberto Peña y Betiana Viña frente a Migdal y a Esprila. Panamá y Argentina frente a frente, además cinco peleas profesionales. El jueves, el jueves vamos a estar nosotros en la FAP, con Jessica Bob defendiendo el título mundial, con el hincho Sosa, en duelos entre argentinos y mexicanos. Y el sábado, desde La Plata, con el Olímpico Ezequiel Maderna, en pelea revancha frente al Ciro Acosta, todo listo. Pantalón negro para el colombiano Lika Ramos, pantalón rosa con vivos azules, estrellas azules para el Pumito Olmedo. Ojos bien abiertos. Telea con sensación de knockout, es zurdo Lika Ramos. Pies derecho y puño adelantado, sonó la campana, primer round. Siempre le cuesta calentar motores a Olmedo. Habrá que ver cómo juega en el desarrollo del match, la inactividad de Lika Ramos. Recordemos el último combate, el 16 de julio de 2011. Perdía por knockout técnico en la primera vuelta al gran mexicano Juan Manuel Márquez. Olmedo que está número 8 en el ranking del mundo, donde Timothy Bradley es el campeón, pero ahora tiene una pelea frente a Manny Pacquiao el 9 de julio. ¿Es así? 9 de junio en Las Vegas. Pacquiao va a enfrentar a uno de los mejores boxeadores de la categoría, a mi juicio, Timothy Bradley, que está invicto. 9 de junio. Y que es de los últimos rivales que ha tenido Pacquiao el que está en mejor actividad, mejor presente. Vencedor de Lucas Matisse. Sí, pero van a pelear por el título welter que tiene Pacquiao. Timothy Bradley va a quedar en receso como campeón, que también es campeón emérito del Consejo. Buscando Olmedo, combinó bien abajo y arriba, gancho de izquierda, cerró con recto de mano derecha. Se aferra ahora al hígado a Ramos. Atención, le dolió esa mano abajo a Ramos. Le dolió el gancho al hígado a Ramos. Estemos atentos. Está sereno Olmedo. Va a buscar el Pumita. Sin embargo, Ramos con la derecha arriba. Fue clara, precisa, justa. La izquierda abajo, engancho por parte de Olmedo. Vuelo de izquierdas. Primerea y llega con derecha Olmedo. Otra derecha del Pumita. La cintura de Ramos juega ahora. Quiere meterse adentro. Siga con la derecha. Caliente desde el arranque la pelea. Otra vez el gancho de izquierda, otra vez al hígado. Les decíamos que le había dolido mucho. Esto es knockout. Va a ser knockout, knockout, knockout. Señora, señores, el Pumita Olmedo va a ganar por knockout. Es knockout, knockout, knockout. Gancho al hígado, perfecto. Ya lo había aniquilado con esa mano. Ya lo había sentido. Deberíamos anunciando. Repitió la mano abajo. Se terminó la pelea. El knockout silencioso. El que tan bien aplicaba. El que recién me llamó para darme el informe de las peleas en Mendoza. Que fue la campeón del mundo, Pablito Chacón. Que también empleaba Ramón La Cruz. En sus mejores épocas en la categoría welter en el luna, en la década del 80. Dos ganchos de izquierda. El primero para conmoverlo. El segundo para liquidar el pleito. Dijimos, cuando pelea Olmedo es sinónimo de knockout. Cuando pelea Olmedo es sinónimo de espectáculo. Gancho al hígado. Se terminó la pelea. Knockout en el primer asalto para el Pumita Olmedo. Sumando una nueva victoria, 26. Como boxeador profesional, 25 por la vía del knockout. Que si pega fuerte el Pumita. Y pega justo. Una mano que, si uno tiene una buena condición física, tampoco la puede soportar. Ahora vamos a ver la primer mano. La que cantamos. Exacto. Ahí la tenés, Walter. Dijimos que la habías sentido. Y esta es la otra. Y esta es la segunda. Repitió la fórmula. Después quería terminar la maniobra con el ascendente de mano derecha. Esa es la primera. Y ahora viene el knockout. No va más. Rodilla al suelo. Y se acabó la historia para el Ica Ramos, que ya venía de una derrota en el primer asalto. Te deja paralizado el gancho al hígado. Vos te podés... Vos estás consciente de todo de la cintura para arriba. De la cintura para abajo, las piernas no las sentís. No fue oportuna la aparición de nuevo en los cuadriláteros para el colombiano de Barranquilla, que sufrió su segunda derrota consecutiva en la primera vuelta. Está para más, seguramente, Claudio Almedo. Pero también está para mejores opositores. Agustín Orión llegó tarde. Está concentrado. Se perdió la pelea con Perazo, digale a Orión. Sí, se perdió la pelea con Perazo entre Silvana por un pequeño problema que tuvo la tigresa Acuña. Caruso, el Pochi Chávez. Ahí está la última. El Xav que entra perfecto. La derecha y la izquierda abajo. Esa es la mano. Chau. Decíamos, Caruso está con el Pochi Chávez, está con el Chaco y Agustín Orión. Hoy son poquitos porque dice que los demás no concentraron. Claro, mañana juegan con un equipo que no es habitualmente el titular frente a Racing. El anuncio oficial de este gran knockout que metió otra vez el Pumito Almedo. Muy similar a las definiciones de la bestia Maciel. Ganador en el primer round por knockout técnico y retiene el título latino OMB, Claudio Alfredo Olmedo. Ganador por knockout y no knockout técnico. Le contó los 10 en el piso. Has ganado por knockout. Así lo indica Hernán Guajardo. Le levanta el brazo derecho a Claudio, el Pumito Almedo. Gran victoria frente a su gente en general Villegas. Había que dejar el auto en marcha. Cómo me olvidé, ¿no? Y me acostaste muy bien. Y me acostaste muy bien. El knockout clásico también en las últimas tres peleas. De Maciel. Así es. De Javier Maciel. Vamos a la pausa. Enseguida sigue el boxeo de primera. No se vaya. Chau. 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 Chau.